Hola a todos, bienvenidos, soy Danidon700 y estamos novios por el canal Y bueno, hoy es especial de mi cumpleaños y bueno, estoy con... ...Daspar Fernández Checha Y buena onda a todos, y bienvenidos, hola, estoy acá Estamos jugando a Fortnite En mi casa Hola, amigos El ojo, volame, dale Volame el ojo, dale, atacame la voz O sea, la van a estar, la van a estar, la van a estar, la van a estar, la van a estar Y volarle, activa el ojo No sé a lo que también es youtuber, así que siempre iban a ser Así, dale, dale, siempre, siempre Siempre, porque si no, no matas a nadie O si no, te lo digo yo ¿Viste la visita? Matar, 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 matar ¡A la otra casa que tiene cómplica! ¡No, ya, 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 cómplica! Mirá, este tiene 1500 Mirá, se ve todo naranja Soy naranja, mirá todo naranja Y a ver si me gusta esto Yo era toronja También estuvimos jugando al trinetejo Al metegol, al fútbol yo soy el mejor pero todo naranja le gané 3 en 0 el segundo mejor y bueno a Octavio le metieron un petazo ahora le toca un piano me murió todo el mundo yo soy super malo no, no, no se me murió se me murió ¿por qué es esto? soy un no Luciano con la cosa conmigo después de él después de él él no quiere jugar y Electric Boss no sabe si va a jugar soy un no soy un no él no quiere jugar Electric Boss no quiere jugar soy malísimo soy un no Joaquín el presidente Lincoln por el error del baño ¿por qué? ¿estás detrás? ¿por qué? y la Valentina manda cosas y digo ¿estás saliendo en un video eso? solamente está usando el WhatsApp todo spam todo spam está jodiendo al parecer eso no hay más amigos no seguimos esperando menos mal que tienen un audricolor que se te sale de cojo y bueno les doy un aviso y yo sé muchas cosas como el como el si te así pierdes los mejores videos así que bueno y bueno ahí saben para ver el canal de Gaspar Fernández Checher ya les voy a dejar el link sí malísimo así que no me den un libro por favor en los comentarios no ¿quién bueno con todo el tiempo? ¿ah? ya broma acá estamos volando por 50 por los aires bueno esto hay que caer en piso tocado no 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 si 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 me gustaría tener un canal Danilo pero no sé bueno ya saben que dentro de poco Joaquín también quiere tener un canal sí lo voy a hacer ¿estás grabando? no 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 ¿estás grabando? ¿estás grabando? hagamos amigos en la escuela no después de grande no no ¿y si hagamos amigos en la escuela? no no porque si no la partida termina durando un montón o por lo que yo quiero hacer ¡ay! ¡auta se petó! ¡as abbas las velas! ¡auta se petó! ¡auta se petó! ¡auta se petó! y bueno estamos aquí en World Night ¿cuál es la ciudad? Ahora vamos a festejar el cumple Bueno, mi cumple ¡Es mi turno! ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos, Lilo! ¡Estoy transmitiendo vivo! ¡Estoy transmitiendo vivo! ¡Es la cantidad de gente que está en el cumpleaños! ¡Vamos, Lilo! ¡Solta eso, Lilo! ¡Se lo cumpla, 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 Lilo! ¡Ya los pedí! ¡No, no, eh! ¡No, eh! ¡Bien! ¡Bien! No entiendo eso. No, no, no. Tortazo sí que no. No, por todo creo que no. Porque si no van a verlo en el próximo video de la chisa. No, no, no. Dale, dale, dale. No, no, no. Daniel, no me agarres. Chis, 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 chis. No, no, no. No, mordelo, está chica. No, 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 no. No le voy a hacer tortazo. No. Porque si no le voy a morder. No. Dale, mordela. No, no me voy a morder. No, mordela. No, ya, una promoción. Pronto. Pronto. No sé, mordela. No sé. No, mordela. No le estoy sellando. Dale, Daly. Dale, dale. No, bruno. No entro en la nariz. No entro en la nariz. Dale, a ver la nariz. No entro en la nariz. No entro en la nariz. que pedo R y pedo ha sido recordado en el 2008 hasta el 2018 ah bueno ha sido recordado en el 2007 hasta el 2018 te has mamado te mamaste Este es güey. Está grabando. Esto es serio güey. Me traicionaron. Era Danilo. Me traicionaron. Yo no. Yo no, ¿por qué no hice nada? Era Danilo. Yo no fui. Ah, sí, ya sé. Fue mi tío. Sí. Yo no fui Danilo. RIP Danilo. Ah, ya se va a cumplir. Sí, RIP. RIP. Yo sabía que el mío nace esa semana que no. ¿Se ponen que eso? Si ven a otro youtuber de los que vieron acá, el cumpleaños van a pasar. No, el mío no. El mío no. Es que se me more. No, no, no. Me voy a vengar. En su cumpleaños es lo mismo. Me voy a vengar con el cumpleaños. ¿Ya pasó su cumpleaños? Yo, yo, yo. ¿Ah, RIP? Ya, no, el cumpleaños no. Salí vos. ¿El cumpleaños a él ya pasó? De Octavio, sí, ya pasó. ¿De tu tío? ¿De mi tío? No, no pasó. Yo creo que el tío le enseñé, mirá. Esa es una banda de mis. Bueno, chicos, hasta acá se va quedando el día de especial cumpleaños. Espero que hayan disfrutado mi tortazo, que me lo hice mal. Me entró hasta en la nariz. Así que... Bueno, mordí caso. No, no le llegué a morder. Bueno. Si me hacen eso a mí, bueno. Y hasta acá llegó el video. Espero que les guste. Puede que hagamos una parte dos, pero el año que viene. El año que viene, vamos a ver. Parte dos. Qué lindo. También sufrí en el canal de Electri. Y no se me droga. Pero bueno. Hasta la próxima. Chao.